Casa de Osambela Terminada su construcción en 1808, esta casa, también llamada Oquendo por sus últimos posesionarios, es una de las últimas obras de arquitectura civil del Virreinato, y tiene características muy singulares que la hacen distinta. Un poco de historia antes. Esta cruz esquinera marca los linderos del gran terreno que fue del Convento de Santo Domingo, cuyo claustro de novicios quedó arruinado después del cataclismo de 1746. Eso, más las deudas propias del convento obligaron a vender ese rincón alejado de su propiedad. Martín de Osambela, rico comerciante vasco, compró el terreno, lo adaptó y utilizó algunos ambientes preexistentes para su uso privado y comercial. Desde la fachada podemos ver algunas cosas singulares. Es una de las más extensas de la ciudad, y esto se debe a que, a diferencia de la típica casa limeña, los patios no están colocados uno detrás de otro, sino uno al lado del otro, debido a las exigencias del terreno. Por fuera los cinco balcones individuales rompen con la estructura del balcón corrido y están bellamente ornamentados. La portada de tres cuerpos es una de las más hermosas de la ciudad, y la acompañan ventanas voladas con reja, muy limeñas, pero que no pertenecieron al diseño original. Las habitaciones a las que pertenecen eran tiendas con puerta a la calle. Una puesta en valor e intervención en la década de los 80 decidió esa adecuación. La altura es un caso único en la ciudad. La casa tiene tres pisas y un mirador de reminiscencias moriscas, que la tradición dice que era utilizado por Osambela para ver a lo lejos sus barcos en el callao. El mirador fue restaurado después de su desaparición en el terremoto de 1940. Por dentro el típico San Juan los lleva a un patio empedrado. De la puesta en valor de los 80 podemos ver los restos de una pintura mural de la época de los Libertadores. Y recordar que aquí se realizó un baile en homenaje al Libertador San Martín. Al subir las escaleras nos topamos en el descanso con algo típico de las casonas limeñas, un oratorio. Arriba un salón con techo artesonado es usado como auditorio, pues la casa es hoy el centro cultural Inca Garcilaso de la Vega. La casa de Osambela, patrimonio arquitectónico, es un buen ejemplo de casa limeña. Casa de Osambela, nuestra Lima del Bicentenario.